Pablo Moratinos 8 meses, parece que lo conozco hace 15 años lo mejor de Wordpress para mi es la gente que está metida y el esfuerzo que ponen y lo que aportan cada uno con el trasfondo que tiene y de donde viene, Pablo viene a hacer el tema de audiovisuales, de curar en tele y siempre la gente tiene un punto de vista muy interesante no os voy a contar nada más solamente que si tenéis oportunidad de hablar con él luego o de visitar su página o lo que sea por favor estar ahí, aprovecharla venga un aplauso para Pablo, gracias gracias Álvaro bueno muchas gracias por haber venido a Altra acá y por haber elegido la ponencia menos friki de las 3 que hay a las 14.50 así que muchas gracias bueno, ya os ha dicho Álvaro, me llamo Pablo Moratinos soy consultor en marketing online, antes trabajé en el mundo de la tele, en la publicidad pero ahora me dedico al mundo del marketing online en mi propia empresa que se llama Tres y Media que la fundé hace 6 añitos cuando se acabó la historia de la tele este soy yo cuando cumplí dos años bueno, hoy voy a hablaros de química pero para hablaros de química y cómo utilizarla para potenciar vuestro negocio hago un anti-spoiler no voy a hablar de doping lo siento a pesar de que hablemos de química cuando yo cumplí dos años bueno, me empecé a dar cuenta de que mi familia no podía comprar todos los juguetes que yo quería yo creo que esto os pasó a todos, ¿verdad? estas frases de no soy el banco de España el dinero no crece de los árboles todo este tipo de cosas en aquella época yo tenía una pequeña tele de 14 pulgadas en blanco y negro donde veía los anuncios de la televisión en la UHF y en la VHF seguro que muchos que sois de la generación también de la infancia de los 80 os acordáis de esto que estoy contando bueno, pues el caso es que en aquella época ya empecé a trazar algún plan que me permitiera comprar todos esos juguetes que a mí me gustaban el autobús de Rico lo recuerdo como si fuera hoy rojo precioso y decidí trazar un plan bueno, el primer input que recibí seguramente conocéis la historia del rey Midas no sé si la conocéis con un poco más de profundidad el rey Midas en realidad es un personaje histórico es un rey que hubo en Asia Menor en el año 740 a.C. que era inmensamente rico y su historia de alguna forma inspiró esta parte de la mitología griega el caso es que voy a contar un poquito esta historia como forma de introducción me gusta especialmente esta historia Dioniso dios de la vendimia y del vino más conocido en la cultura romana como Baco era hijo de Zeus y Zeus pues no se podía ocupar mucho de él y decidió dejarlo como hijo adoptivo a un viejo sátiro gordo y borracho que se llamaba Sileno Sileno en uno de sus múltiples viajes por el mundo terminó en la corte del rey Midas y el rey Midas le recibió con un fiestón impresionante diez días con sus diez noches de alcohol, sexo, lujuria tipo una workah pero imaginamos que en vez de dos días serían diez Sileno salió tan contento que cuando volvió a casa con Dioniso se lo contó y Dioniso dijo a este señor, a este rey Midas vamos a premiarle y le dio un poder y ese poder era que podía tocar cualquier cosa que tocara la convertía en oro el caso es que todo era fantástico hasta que se dio cuenta que no podía comer porque convertía la comida en oro y ya pasó a ser algo trágico cuando convirtió en oro a su propia hija la convirtió en una figura de oro y la mató y pidió a Dioniso que le retirara aquel poder por tanto el plan del rey Midas aquí pidiendo perdón y pidiendo que le retiraran el poder lo tachamos no me apetecía matar a mis padres matar a mi hermano por lo menos no todavía este señor es para Celso este fue un alquimista que se hizo muy famoso en la Edad Media porque se creía que había conseguido la piedra filosofal la piedra filosofal es un elemento químico podríamos llamarlo de alguna manera mitológico por supuesto que convierte el plomo en oro plan B tenía buena pinta esto encontrar esa piedra filosofal con el tiempo me fui dando cuenta que la alquimia había evolucionado en algo que se llamaba la química y entonces decidí empezar a ver qué pasaba con la química ver qué era esto exactamente y cerramos un poco el círculo conseguí uno de los juguetes que más ilusión me hizo de pequeño estoy seguro que muchos de vosotros lo tuvisteis el químicefa fantástico químicefa bueno el químicefa me enseñó algunas cosas muy interesantes como por ejemplo que era una radiación química la radiación química se da cuando dos o más sustancias al mezclarse dan lugar a otras diferentes por ejemplo la radiación de combustión a un niño de siete años la radiación de combustión le flipa imaginaros con un mechero que había Bunsen con alcohol de que marca bien el propio químicefa en este caso oxígeno más carbono igual a dióxido de carbono perfecto todo este proceso que yo llevé con el químicefa que me lo pasaba bomba todavía conservo algunas cosillas y algunos efectos de lo que provocó me hizo pensar que yo de mayor quería ser químico hasta que llegué a COU descubrí un profesor de química que me hizo abandonar esta idea y decidí que a partir de ese momento iba a trabajar con otra cosa y empecé a trabajar con Wordpress pero no quiero perder la ocasión de comportarme como un químico de verdad así que me vais a permitir la licencia tengo hasta unas gafas de pasta como debe ser de químico perfecto ojo y si me viera mi madre bueno vamos a aplicar la química una química muy básica cualquiera que seáis de letras lo vais a entender perfectamente una química muy básica el ciclo de negocio el ciclo de negocio es algo así como la historia de vuestro negocio a nivel relación con los clientes ¿vale? me gusta llamarlo así tenemos cuatro fases es una tarta que se divide en cuatro fases la primera es cuando nuestra marca de producto es desconocida cuando estamos empezando con nuestro proyecto evidentemente un producto que la gente no conoce no se puede comprar ese es nuestro primer problema fase dos conocido pero sin clientes la gente conoce tu producto conoce tu marca pero por algún motivo no está comprándolo ¿vale? no le convence clientes que no repiten todos sabemos que es bastante más atractivo más interesante más barato conseguir un cliente vuelve a comprarte que conseguir un nuevo cliente desde cero y los clientes que no nos recomiendan vamos a ver cómo la química y Wordpress pueden ayudarnos a trabajar estas cuatro partes vosotros ahora lo que tenéis que hacer el ejercicio consiste en que identificéis en cuál de los cuatro cuadrantes está vuestro negocio y veamos qué soluciones nos aporta la química para esto primera parte marca producto desconocido elemento químico branding BR ¿vale? con su peso atómico y toda la mandanga no me digáis que no me he currado lo de la tabla periódica bueno el branding puede ser utilizado combinado con Wordpress y con algunos elementos muy interesantes que van a ayudar a mejorar el nivel de conocimiento de nuestra marca de nuestro producto por ejemplo los plugins que se dedican a ayudarnos a apoyarnos en el mundo del posicionamiento en buscadores una marca bien posicionada en internet es una marca que tiene más probabilidades de conocerse tenemos que poner las cosas fáciles que la gente pueda encontrar sobre todo que cuando estén buscando un servicio o un producto como el nuestro aparezca nuestra marca como respuesta os he puesto aquí tres recomendaciones dos son plugins que ayudan en la gestión del posicionamiento no veo nada con las gafas perdón y el tercero AMP for Wordpress seguramente lo habéis visto en alguna de las otras ponencias han estado hablando de un plugin que nos ayuda que la versión para dispositivos móviles de nuestras páginas web carguen más rápidamente todo esto va a mejorar nuestro posicionamiento y va a mejorar la encontrabilidad de nuestra marca por tanto las posibilidades de ser conocidos por otra parte evidentemente para dar a conocer a una marca y esto ya es muy viejuno la red de display de AdWords para banners ya sé que esto da un poquito como para atrás es algo como que es muy antiguo pero sigue siendo una de las mejores marcas que existen una de las mejores maneras que existen perdón para dar a conocer una marca que nadie conoce ya sé que es publicidad a peso publicidad en bruto pero sigue funcionando no lo descartemos en principio y por supuesto las redes sociales una de las mejores maneras para dar a conocer nuestra marca plugins como Monarch no sé si lo conocéis es un plugin bastante conocido de la gente de Elegant Thames la gente que hace Divi pues Monarch es un plugin muy ligero que sirve para tanto compartir contenido en las redes sociales como para que la gente siga nuestra marca en redes sociales colocando trabajando con ese plugin en nuestra web y luego algunos plugins que son bastante divertidos como Better Click to Tweet que lo que hace es convertir una parte del texto de tu entrada en un botón clicable que permite lanzar un tweet de manera automática se lo estás poniendo a huevo al usuario está escribiendo el tweet que tú querrías una facilidad más muchas veces no tuiteamos algo simplemente porque no es rápido de hacer y más cuando estamos trabajando desde el móvil vamos a trabajar en la fase 2 la gente conoce mi marca pero por algún motivo no compra mi producto y esto es chungo porque aquí la primera respuesta suele ser que tu producto no merece la pena la química y Wordpress no nos pueden ayudar en esta parte pero supongamos que no es porque tu producto no merece la pena vamos a trabajar con el elemento químico conversión CN hay que trabajar en la mejora en la optimización de la conversión ¿cómo? pues de nuevo con otros elementos que nos van a ayudar que trabajan combinados con Wordpress plugins que ayudan a mejorar la usabilidad la usabilidad es algo que nunca deberíamos utilizar plugins para mejorarlo es simplemente un problema estructural es un problema que debemos plantearnos a la hora de crear el diseño y el contenido ¿vale? pero a veces ayudan por ejemplo herramientas como Nelio A B Testing una herramienta estupenda para hacer test A B en vuestra página web podéis probar dos versiones distintas de la página web a cada usuario que entra en la misma mostrarle una versión la A o la B y después estudiar estadísticamente cuál es la versión que mejor ratio de conversión tiene cuál es la versión que más vende ¿vale? con esos datos podemos ir optimizando mejorando nuestra web poco a poco haciendo sucesivos test no quiero vender humo con esto para tener una página web en la que hagamos test A B se requiere mucho tráfico mucho tráfico y mucho tiempo ¿vale? para un proyecto que empieza es difícil trabajar con los plugins perdón con los test A B lo digo porque mucha gente cree que tengo un blog pequeñito pongo un test A B pero es que igual la prueba tiene que durar dos años porque tienes muy poco tráfico Contact for 7 un plugin estupendo para hacer formularios de contacto que es la forma de facilitar que la gente se ponga en contacto contigo que igual que Whatsapp me sirve para que la gente te pregunte cosas porque tiene dudas a la hora de comprar vamos a intentar poner el mínimo de barreras posibles Optimización pues si queréis WPO optimización de la velocidad de carga imágenes comprimidas que es para lo que utilizamos Smash It que permite comprimir las imágenes que estamos subiendo a nuestra web para que carguen más rápido mejoras WPO de nuestro querido Fernando Tellado un plugin que no sabes lo que hace tú lo instalas no tiene ningún botón no tiene nada pero parece que la web va algo más rápido ¿vale? no son más que una serie de funciones que él utiliza con sus clientes y que las tiene puestas en un plugin para que no tengas que ponerlas en el Functions PHP Autotimaes nos sirve para inyectar y comprimir CSS scripts bueno son plugins que en una fase inicial no sabemos muy bien lo que hacen pero la verdad es que la página va más rápido y por supuesto la parte de analítica y esto es clave la analítica es fundamental porque la analítica nos ayuda a identificar cuáles son precisamente esas partes que están rozando en la relación con nuestros clientes que están produciendo una fricción eliminar esa fricción es optimizar la conversión siempre la analítica nos va a servir a identificar precisamente esos puntos de fricción por ejemplo Google Analytics for WordPress por Monster Insights un plugin súper pesado para instalar los códigos de seguimiento de Analytics pero si no sabéis hacerlo uno de los mejores porque os va a permitir hacer seguimiento de e-commerce os va a permitir tener un escritorio con las gráficas de los datos sin tener que ir a vuestra cuenta de Analytics y Durace el Tomis que no sé si lo conocéis pero para los que estén un poco más metidos en el mundo de la analítica nos permite gestionar los contenedores de Google Tag Manager ¿vale? eso es una pasada los contenedores de Google Tag Manager son impresionantes porque permiten meter códigos de seguimiento en vuestra página web desde la cuenta que tengáis en Tag Manager no teniendo que entrar en la web no teniendo que decirle al programador que meta un nuevo código tercera fase clientes que no repiten pues evidentemente trabajar la fidelización ¿vale? la fidelidad de nuestro cliente como os decía es mucho más barato conseguir un cliente vuelva que conseguir un cliente nuevo hay una campaña muy bonita de McDonald's que decía no queremos que vengas queremos que vuelvas buscando la fidelización de manera directa me encanta ¿qué podemos hacer con el tema de la fidelización? pues por supuesto el email marketing que sigue siendo una de las mejores formas de recordar a nuestros clientes que estamos ahí por favor hacerlo bien no seáis pesados no seáis spammers vamos a respetar a todos los la gente que la tenemos suscrita a nuestros formularios de correo ¿vale? es muy importante respetarles si lo hacemos bien funciona MailPoet es una forma estupenda de gestionarlo todo desde vuestro propio servidor podéis instalarlo como un plugin dentro de vuestro WordPress y gestionar desde allí todos los boletines que estáis enviando no necesitamos utilizar plataformas externas que están en servidores norteamericanos como bueno seguramente conocéis varios ¿vale? ahora tenemos muchos problemas con el tema de la privacidad de la LPD GPRD bueno pues podemos intentar resolverlo un poquito instalando nuestro propio servidor y OptinMonster una forma bastante divertida de conseguir formularios perdón direcciones de correo si estamos enviando newsletters vamos a necesitar personas a las que enviárselos OptinMonster lo que hace es sacar esas pequeños pop-ups esas ventanas que están de alguna forma reclamando que la gente se inscriba si lo utilizamos con respeto también funciona muy bien aunque ya sé que mucha gente está un poquito ya cansada de que aparezcan tapando el contenido que está viendo en una página web pero podemos hacerlo lo habéis visto muchas veces como cuando parece que te vas a ir de la web entonces sale el Optin y te dice que si te quieres inscribir ¿vale? pues se hace con OptinMonster por supuesto gestionar los contenidos los clientes no repiten si no les das ningún motivo para volver a tu página web vamos a dárselo con contenidos de calidad con contenidos visualmente atractivos por ejemplo con Gutenberg y la necesidad que está cubriendo Gutenberg es la necesidad de crear unos contenidos más atractivos visualmente no tener que utilizar otros compositores visuales pues con Gutenberg yo espero que se convierta en una forma fácil y accesible para todo el mundo sin tener que tirar pues de Divi Visual Composer Elementor todo este tipo de cosas ¿no? un plugin que tengamos en el repositorio gratuito libre que va a permitir crecer en muchas direcciones medio content que nos va a ayudar a gestionar las publicaciones de todo ese contenido y además lanzar todos los mensajes en redes sociales vinculados a ese contenido organizar un calendario editorial que como el último plugin editorial calendar probadlo por favor seguramente que muchas veces lo habéis echado de menos es un calendario que ocupa toda la pantalla y en la que tenemos colocados todos los posts todas las entradas que hemos programado para publicar y las vemos perfectamente colocadas de manera gráfica y podemos arrastrarlas y organizarlas en el calendario en todos los días pues tienes un post que sale lunes, martes, jueves y viernes pues puedes arrastrarlos cambiarlos de sitio súper interesante gestión de contenido es muy interesante y el remarketing claro alguien que ha estado en la web la mejor manera de volver a llamarle sobre nuestra web siempre es el remarketing smart coupons de la gente de WooCommerce un plugin para generar cupones de forma masiva para generar cupones personalizados para clientes que ya han estado antes en la página web podemos relacionarlo con el típico tema de los carritos abandonados alguien que estuvo que metió productos en tu carrito se va y le recuerdas que si vuelve y recupera ese carrito va a tener un cupón de descuento y Google Remarketing la plataforma que el propio Google tiene para mostrar los anuncios a aquellas personas que ya han estado en nuestra página web todo esto se puede hacer la última fase clientes que no nos recomiendan ¿por qué será que no nos recomiendan? ¿es porque no somos suficientemente buenos? y espero que no estoy seguro que todos los que estéis aquí sois unos profesionales alucinantes iba a decir otra palabra y seguro que hacéis muy bien vuestro trabajo ¿por qué no recomiendan? porque no les estáis dando motivos para recomendarles a la gente que empujarle ya sabemos que para criticar todo el mundo lo hacemos rápido pero para apoyar es un poco más difícil vamos a darle motivos ¿cómo lo podemos hacer? utilizando la prescripción el elemento químico prescripción en algunos casos habréis oído hablar de esto como evangelización bueno tiene unas ciertas connotaciones prefiero el concepto de prescripción programas de afiliados los que estuvisteis en la WordCamp de Gran Canaria allí hice una presentación sobre Affiliate WP la primera opción los programas de afiliados son la bomba tenemos plataformas que son realmente económicas tengo que reconocer que Affiliate WP es un plugin de pago que luego tiene extensiones gratuitas pero Affiliate Manager es un plugin gratuito con extensiones de pago la versión gratuita sirve perfectamente para probar si a nosotros nos funciona ayer hablaba con una compañera que está aquí que quería vender un producto y estaba valorando la posibilidad de los programas de afiliados son realmente sencillos de gestionar con una plataforma de este tipo y van a trabajar muy bien en el tema de la prescripción si alguien te va a recomendar premiale por ello de nuevo volvemos al tema de las redes sociales un plugin que a mi me da un poco de mal rollo pero es verdad que en determinados grupos funciona bien Social Locker Social Locker es ese plugin que a veces entráis en una página web que ofrece un recurso que te dice que para verlo para ver ese contenido tienes que compartir en redes sociales un tweet o una publicación en Facebook algo de eso y en el momento que le das es una llave que abre el contenido no es elegante pero en determinados sectores funciona muy bien ¿quieres algo de mí? te pido que hagas esto a cambio por supuesto perdonad me lo he saltado responder y premiar esto no es un plugin esto es una forma de trabajar y una forma de vivir haced caso a vuestros clientes en las redes sociales seguidles responderles quererles demostrad que os preocupan y aquellos que os recomienden premiadles aunque sea con un sistema manual no automatizado oye gracias por habernos recomendado si te pasas por la web este es un código de descuento que hemos creado para ti para agradecértelo particularmente a ese tío os lo habéis ganado para siempre y es muy sencillo simplemente es estar un poquito encima del negocio evidentemente para grandes empresas esto es más complicado ¿vale? pero para gente que está empezando se puede hacer de una manera manual y luego ya buscaremos la forma para automatizarlo perdón ratings sistemas de valoración ¿cuántas veces no habéis entrado en Amazon solo para ver lo que la gente opina de un producto y comprarlo en otro lado? al revés también ¿vale? pero ¿cuántas veces leemos la valoración de Amazon y ya esto mola voy y me lo compro? bueno pues vamos a dejar a la gente la posibilidad de valorar su experiencia con nuestro producto en nuestra propia página web dos plugins WeComments lo menciono porque es de una empresa de Valencia una empresa española es un servicio externo pero tiene un plugin para WordPress con lo cual abrimos una cuenta en WeComments y eso se indica con nuestra página web muy interesante porque la verdad que está bien está muy bien diseñado funciona bien tiene un sistema además de auditoría de que las valoraciones son reales que eso está muy bien y luego GIF Advanced Reviews que es conseguir algo parecido a las valoraciones de Amazon en nuestra página web con WordPress donde vamos a poder tener comentarios en los que la gente puede añadir fotografías va a salir un contador de la cantidad de veces que nos han votado con 5 estrellas con 4 estrellas con 3 el sistema de valoraciones de WooCommerce está muy bien pero es muy limitado este plugin de GIF la verdad es que lo potencia enormemente muy interesante este es el ciclo de negocio es muy difícil encontrar un negocio que no esté en alguno de estos 4 cuadrantes es verdad reconozco que es fácil encontrar muchos negocios que están en los 4 a la vez pero siempre hay alguno que tiene que ser una prioridad ¿vale? muy importante estaría genial estoy seguro de que compartís esto conmigo que existiera algo parecido a la piedra filosofal algo que convirtiera en oro todo lo que tocara y que pudiéramos utilizarlo para cualquiera de los 4 cuadrantes esta por cierto es la piedra filosofal de Harry Potter ¿vale? por si no la había visto yo pensaba que sería de otra forma la verdad que me sorprendió cuando tenía esta forma y después de años de investigación años de trabajo mucha experiencia muchos errores para Celso me pasó la información y le he descubierto cuál es la piedra filosofal y la voy a compartir con todos vosotros en exclusiva nunca la he contado marketing de contenidos esto es lo único que funciona en las 4 fases ya me imagino no aplaudís me imagino que es que esperabais que fuera algo así no he descubierto nada lo siento es verdad no hay secretos no hay secretos lo siento simplemente es hacer bien el trabajo y generar un contenido que haga que la gente le merezca la pena venir hasta nuestra página web fijaros tienen un montón de cosas súper atractivas en las redes sociales que hacen que no tengan que venir a mi página web para nada tengo que ofrecerles algo que sea inigualable tengo que darles contenidos de calidad no me valen artículos de 350 palabras generados por qué Joe dice que necesitamos meter más palabras no eso no vale de nada generar algo que la gente aprecie dad valor y recibiréis valor de vuelta tenemos lo único que es imprescindible una web con Wordpress un blog en el que podemos escribir aportar contenido de calidad y ayudar a nuestros usuarios os animo a dar ese primer paso ¿vale? nada más muchas gracias si tenéis alguna pregunta es el momento y si no por cierto no quiero veo que me quedan tres minutos voy a invitaros a dos cosillas ahora que venía Álvaro si queréis charlar de lo que sea tenéis este rato de las ponencias y si no luego en la after party con unas cervecitas y tal genial encantado de charlar con vosotros pero os invito no quiero que se pase soy súper amante de la comunidad venir mañana por favor al contributor day estoy seguro que muchos de aquí no vais a venir os perseguiré para siempre me he quedado con vuestra cara os he hecho una foto antes de empezar para mañana tachar caras entonces venid por favor mañana porque vais a aprender muchísimo cómo trabajar con Wordpress vais a conocer a gente maravillosa vais a conocer a muchos de los ponentes yo no porque soy purria pero hay muchos ponentes que son muy buenos que están encantados de charlar mañana con vosotros ¿vale? por favor venid y participar de Wordpress vosotros sois Wordpress ¿vale? venga venga hombre estáis empatadísimos todos ¿no? arriba me han puesto a mí hasta ahora porque tengo la voz fuerte para que no os durmierais y no sé si ha funcionado marchando micro pregunta por aquí hola muy buenas hola muchas gracias por la ponencia un placer gracias a ti por venir muy interesante ya está bien puesta hasta ahora te iba a preguntar por el plugin de Enelio de la prueba de AVE de cómo trabaja para el tema de posicionamiento porque si está mostrando una página un contenido a un usuario y otro contenido a otro si hace una redirección y cambia la URL ¿qué es lo que cómo lo trabaja? no tienes no tienes gran problema porque esto se puede gestionar directamente desde Analytics para que digamos Google sepa también lo que estás haciendo pero además el tema está en que la forma en la que se codifican las URLs hacen que no parezcan distintas es un tema que se gestiona el propio plugin hace que no tengas ningún problema con eso lo gestiona a nivel del HT Access y todo este tipo de temas entonces no va a haber un problema de posicionamiento por eso de todas formas también es importante decir que las dos versiones que tú estás trabajando con tu página web digamos que el cambio es mínimo entonces si lo que está haciendo es además de estar mostrando dos direcciones distintas está haciendo una dirección una URL canónica que se llama que está diciendo cuál es la página web original si lo único que estamos modificando es el color de un botón y ambos contenidos son iguales y además el segundo contenido ya está indicando que el canónico el original que tiene que tener en cuenta Google es el primero no tiene ningún problema no afectaría para nada gracias alguna pregunta más hay en primera fila gracias hola muy bien tío oye mucho de lo que has hablado está muy orientado a nuestro cliente final pero ¿qué consejos nos darías de estos cuatro elementos químicos para agencias como nosotros y como vosotros? pero ¿para venderte como agencia? sí bueno al final depende de cuál es la situación de cada agencia de nuevo es lo mismo yo creo que en el fondo no deja de ser una historia no lo he dicho pero es verdad que es una historia circular que no tiene fin yo creo que cada agencia debería pararse un momento a reflexionar y decir bueno ¿en qué momento de mi fase de negocio estoy? ¿la gente me conoce? sí bueno pues no estoy en la fase 1 ¿me conoce y me compra? no pues estoy en la fase 2 yo creo que ese sería un poco el punto yo creo que tenemos que ser el problema de esto es que tenemos que ser muy muy sinceros con nosotros mismos que suele ser algo que nos falla porque tú ves el cuadrante y dices vale ¿a mí cuál es el que me mola? ¿dónde yo me siento cómodo? y a mí me gusta hacer esto y entonces me sitúo ahí esto pasa no solo con las agencias pasa sobre todo mucho con la gente que está empezando a veces hay que dar un poquito de caña y yo creo que la clave está en identificar el punto en base a una sinceridad total y decir ¿me conocen? no pues estoy en la fase 1 todo lo demás no me importa yo creo soy muy fan de intentar reducir el objetivo al mínimo para ser muy preciso es que si no además gastamos mucho dinero la forma de optimizar la inversión publicitaria desde luego es también siendo en ese sentido muy preciso entonces yo creo que yo utilizaría más o menos el mismo sistema como agencia soy reconocido y ahí empiezo a cumplir el círculo pero desde luego una fase que a mí me preocuparía mucho sería la parte de fidelización ¿qué podemos hacer para que nuestros clientes repitan? buen trabajo por ejemplo lo que hacéis vosotros ¿eh? no pero así como por ejemplo una tienda online ¿no? tiene más sentido que les estés enviando email y si estés haciendo un nurturing ¿no? en el caso de una agencia una vez que ya has dado el producto quizás es que no lo hacemos bien ¿no? pero no sabemos muy bien qué tipo de cosas hacer con el cliente que ya está en su mundo que ya está en su historia y que no quiere casi saber nada más de la página una vez que la ha hecho ¿no? en cierto modo yo creo que somos también tenemos una parte muy importante como agencias de formación de nuestros clientes es verdad lo que dices tú que un cliente tiene una página web cree que ya está todo hecho en el momento que se la entregamos yo creo que también las necesidades nosotros también tenemos que ser capaces de desvelárselas cuidado que digo desvelar la necesidad y no crearla la necesidad está ahí lo que tiene que hacer el cliente es descubrirla lo que tenemos nuestra responsabilidad yo creo que es enseñarle a Marico mira está muy bien hemos hecho esto dejamos un tiempo para que se recupere económicamente del trabajo que le hemos facturado y decirle oye hemos detectado que hay posibilidades de crecimiento en este sector ¿qué te parece? yo creo que deberíamos ser a mí me gusta pensar en mis clientes no solamente como clientes sino como un partner de mis clientes yo soy un consejero soy un consultor yo me presento como un consultor ¿qué tengo que hacer? aconsejar a mi cliente no solamente cuando me lo pide sino cuando detecto una posibilidad de mejora yo creo que esa es un poco la clave es nuestra actitud y además yo creo que dentro de nuestro ecosistema WordPress por la propia naturaleza del ecosistema creo que somos muy así lo cual es genial hola buenas tardes Pablo hola en esta ocasión no quería preguntar sino darle las gracias porque sin habernos conocido nos has mencionado como plugin que has reconocido de usabilidad somos los desarrolladores de Whatsasme y la verdad es que sin conocerte en absoluto que nos hayas recomendado pues es un gran orgullo para nosotros muchas gracias nada me alegro gracias a vosotros por haber hecho un plugin y haberlo compartido en el repositorio para que todos podamos utilizarlo y hay además personas en esta sala ahora mismo que lo están utilizando y hemos hablado de ello recientemente mira Ana Cirujano lo está usando muchas gracias gracias a todos los desarrolladores de hecho hoy hemos superado las 3.000 instalaciones ya y desde luego para nosotros pues era algo que era imprescindible y bueno nos encargamos de desarrollar comercio electrónico y vimos que que era lo que necesitaba muchos usuarios el poder fidelizar y desde luego que terminaran esas conversaciones en conversión así que muchísimas gracias a vosotros de verdad muchas gracias a vosotros una última rápida si para hacer el cambio si no hay ninguna yo mismo querría hacer una hombre bueno enhorabuena porque me ha encantado la charla y también a ti porque porque el plugin el primer día que lo utilicé ya me generó ingresos desde el primer día genial porque bueno ayuda la gente tiene una duda lo que tú decías y se la resuelves casi en el momento cuidado también esto tiene un peligro tiene más peligro que una caja de bombas y lo que te quería preguntar es de los plugins de afiliación que has puesto uno de pago con addons gratuitos y el otro gratuito tal ¿recomiendas alguno de los dos? para mí en mi experiencia yo he probado los dos afiliado de WP es el más interesante es el más potente permite hacer cosas más avanzadas digamos que afiliado de WP tiene una barrera de entrada que es un plugin con una tiene un precio bueno tiene un precio importante no es mucho dinero teniendo en cuenta que sirve para generar ingresos directamente pero tiene un precio importante y entonces a la gente tiene un poquito el problema de probarlo yo os invito a probarlo sobre todo porque además en GitHub hay una versión en desarrollo que podéis probar y una vez que hayáis comprobado que funciona podéis comprar la licencia para utilizar la versión comercial digamos porque es interesante en este tipo de plugins además para que sigan desarrollándose no solamente tener la versión comercial para poder consultar temas en soporte sino ayudar a que desarrolle el plugin porque estás sacando rendimiento de él en mi experiencia esto es muy personal yo recomiendo Affiliate WP y porque tiene esa barrera de entrada sí la reconozco pero luego tiene unas extensiones gratuitas súper potentes con las que se pueden hacer unas cosas increíbles yo os invitaría a empezar por ahí y bueno luego si queréis saltar al otro para probarlo sí ese es el que uso pero era por saber si recomendabas el otro pues cambiarme no el otro está muy bien también pero me parece que Affiliate WP es más completo gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.